Las declaraciones, tanto las de Sánchez, las del gobierno del PSOE, como las de Iceta, son clave electoralista, es evidente. Claro, no les interesa en estos momentos, antes de las elecciones, insistir en la política, digamos, separatista. El plan de Sánchez, si nos atenemos sus palabras, es la nación de naciones. El plan de Sánchez para España es la nación de naciones. La estela de la nación es un concepto discutido y discutible de Zapatero. Eso quiere decir que están perpetrando seguramente un cambio constitucional, un cambio de régimen y un Estado federal, o mejor dicho, un Estado de corte confederal. El sujeto de Iceta sí habla de una comisión para la reforma constitucional, pero me reconocerás que es llamativo que no mencione el tema de Cataluña siendo el principal tema político que hay sobre la gente. Pero cree que no le conviene, yo creo que simplemente porque a Ana no le interesa hablar de eso antes de las elecciones. No le interesa nada hablar de eso ahora, pero es evidente que él va hacia una reforma de la Constitución, hacia alguna forma de república, seguramente de corte confederal, porque ya las autonomías constituyen un sistema político más parecido a lo confederal que a lo federal, porque las autonomías tienen estatutos abiertos y eso se va apareciendo cada vez más, y debido al debilitamiento también de los gobiernos centrales, del Estado central, se va apareciendo cada vez más en España un Estado confederal. Solamente haría falta darle una carta de naturaleza a una constitución. Y un Estado confederal es un Estado disruptible, es un Estado que en un momento dado puede desgajarse en fragmentos. Yo creo que, yo no sé si eso lo han llegado a pensar exactamente el partido, pero puede ser perfectamente el plan de Sánchez y Zeta. Y Zeta no quiere ir a un ritmo tan rápido como los nacionalistas separatistas catalanes, lo plantea como un plan diferido, y ahora el PSOE, quizá por el fracaso del relator, lo que decía María Eugenia, el ridículo más espantoso que hicieron ahí, y la reacción subsiguiente de la opinión pública quizá va a un paso más lento. Entonces, ahí se produce una disociación, claro, unas diferentes visiones de la velocidad a la que se ha de caminar hacia ese Estado confederal, hacia esa nación de naciones, o como queramos llamarla. Pero ahora mismo las declaraciones yo las entiendo en clave electoralista, bueno, eso lo hacen todos los partidos, y el electoralismo en España es atroz, es un defecto enorme.